Se que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque en mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. La 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 la. Se alejó de mí en una tarde de té, con un beso a otro de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David, para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar, para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Aunque en mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia, de otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel, y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David, para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar, para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel, y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. La 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 la... La 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 la... La la la... La la la... ¡Suscríbete al canal! Gracias.